¿Qué tal amigos? De esta manera vuelve a surgir una nueva polémica Paponas y Odalis Velasco con la que pues muchos confundieron al principio cuando se armó esta polémica que Paponas pues andaba en una relación con Odalis y es que ahora Odalis viajó hasta Veracruz y ahora se encuentran con Paponas Mau RG1 estuvo pues filtrando una foto en donde se miran caminando juntos o sea que pues yo creo que ya viene este inicio de una nueva relación después de toda esta polémica yo creo que se armó coincide perfectamente pues ahí en donde obviamente se ven en el mismo carro es la misma pues el modo de verlo así y la ropa pues traía que la ropa que trae Odalis es esa o sea que obviamente es más que confirmadísimo y pues ahí está, eso dice más que mil palabras ahí está, lo confirmó Mau RG1 también y pues todos los tweets, las publicaciones que pone Odalis ya está Brian, Brian ya le comentó ahí un besito así que pues ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué opinan ustedes? Zecon Y Esto y no la�ich Draws Ya están liberados ni un besito estos en la acción los textos que no privacy vamos allá ensation pesos oxidamos des de equipo en el caso deifen atrás Gracias por ver el video